Un saludo cordial a nuestros amigos y amigas que nos están viendo y escuchando. Esto es Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Soy John Eloy, Franco Rodríguez, presentador de este espacio. Hoy traemos un tema muy interesante con relación al desarrollo avícola en el Ecuador. Y para el efecto hemos traído a nuestro sede de televisión a una verdadera experta. Es la ingeniera agropecuaria y zootecnista Karina Morán Salazar. Ella es graduada de la primera promoción de la carrera de ingeniera agropecuaria de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Y este momento es la jefe nacional del negocio avícola en la empresa ecuaquímica. Bienvenida al sede de televisión Karina, gracias por su tiempo. Sabemos que es bastante ocupada, viaja mucho. Karina, la avicultura en el Ecuador es un subsector que no ha parado de crecer. ¿Podrías comentarnos un poco con relación a la parte estadística, la evolución como ha tenido desde el pasado, el presente y ahora el futuro? Un saludo cordial, ingeniero. Muchísimas gracias por la apertura, sobre todo a tocar el tema relacionado con la avicultura en el Ecuador. Son aproximadamente 230 a 250 millones de aves que se producen anualmente en el Ecuador. Anualmente. Sí. Un volumen bastante grande. Sí. Nosotros tenemos un crecimiento anual, el sector avícola, de un 8%. ¿8% anual crece el sector? Sí. Distribuido de manera equitativa entre las tres producciones claves. El productor grande, el mediano y el pequeño. Karina, ¿y este 8% documentado ha sido una tendencia continua, permanente, los últimos 5, 10 años? Sí. Los últimos 5 años, según las estadísticas, el negocio ha crecido en ese porcentaje. Pero, ojo, el productor pequeño prácticamente está extinto. Ese ya no interviene realmente en el mercado. Sí, el productor pequeño prácticamente ya no existe. Ni siquiera el que produce alimento ni el que consume alimento. Ah, ya. Entonces, este crecimiento se ve enfocado en las empresas grandes y medianas, que son las que han acaparado el mercado. Claro. ¿Y cómo verías, Karina, el hecho de que, por ejemplo, por el tema de la agricultura familiar campesina, sobre todo, el emprendimiento del pequeño productor en las famosas aves criollizadas? Es interesante. Hay personas, colegas, que están metidos en el negocio. Porque igual, es interesante para nosotros poder desgustar ese tipo de carne. Sobre todo cuando cierran el círculo, ¿no? Correcto. Ellos crían y los comercializan o los preparan. Correcto, sí. Y aunque no lo creas, sí es un negocio de rendimiento económico. Ah, el lucrativo. Porque son pocos los que están fomentados. Y está posicionado en nuestra percepción de la famosa gallina criolla. La famosa gallina criolla, correcta. Pero es un segmento pequeño. Pero así por ser pequeño, también es remunerado. Claro. Ahora bien, cuando ya hablamos del mediano y el gran productor, que es al que atiende tu negocio, desde tu gerencia en la parte del negocio avícola como tal. Coméntanos un poco cómo va. Bueno, efectivamente. La empresa para la que trabajo maneja el área de avicultura. Ya. Y nosotros manejamos clientes que va desde los grandes a los medianos. Ya. Pocos son los clientes pequeños. Enfocados a dar un contexto general, una ayuda general. Tenemos un equipo de técnicos que se encarga de toda la parte de manejo. Ya. Capacitación también, porque también damos capacitaciones en granjas. Eso es importantísimo, ¿no? Sí, muy importante. O sea, la norma lo exige y la empresa lo está cumpliendo permanentemente. Correcto. O sea, es lo que exige el mercado. Nosotros tenemos que ir de la mano con el mercado, con la competencia. Claro. Entonces, tenemos que ser vendedores, tenemos que ser técnicos. Claro. Claro, hay que ver esa dualidad. Es importante que sea bueno como técnico, pero también que tenga su visión empresarial. Comercial. Su visión, exactamente, de tener o de trabajar, ganar experiencia en la empresa privada para luego él, de alguna manera, generar su propio emprendimiento. Podríamos decir que esa sería una tendencia. Tiene toda la razón. Y cuando hablamos del gran productor, aquel que, de alguna manera, capta mayoritariamente la demanda, son grupos empresariales que están alrededor de este negocio. Sí, son grupos empresariales grandes, con características enormes que han abarcado el segmento, donde nosotros entramos a competir, donde entre las empresas, obviamente, tiene que ser una competencia muy leal, muy ética. Claro. Porque es un cliente muy tecnificado. Es un cliente muy, completamente, con una estructura muy diferente. El tema de la calidad es muy importante. Ahora la trazabilidad también. Correcto. Y desde el tiempo, Karina, en que estuviste por las aulas universitarias, a la fecha, ¿cuánto ha evolucionado el negocio desde aquella época? Bueno, nosotros no dejamos de aprender el día a día. Eso es importante. Así es. Nosotros no dejamos de aprender. Tenemos que enfocarnos en el crecimiento. Manejamos la herramienta maravillosa ahorita que es la internet. Claro. Nosotros tenemos que, de una u otra manera, ir de la mano con lo que aprendemos en la universidad, lo que ponemos en práctica y lo que está en el ciberespacio, que se llama. Claro. Y que es el que tenemos. Que nos retroalimenta. Exactamente. Que nos ayuda a ver más allá de lo que hay. Entonces, tenemos que ir de la mano. ¿Cómo era la avicultura antes? Un ave que salía a los dos, tres meses, cuando ahorita el sistema digestivo hace que el ave tenga que salir durante las seis semanas como tarde. El tema de la genética unido a las mejoras en nutrición y las prácticas de manejo. Correcto. Y, obviamente, también un mercado que es muy exigente. ¿Dirías tú que es posible que en algún momento determinado nuestro mercado, la calidad de nuestro pollo o de los productos derivados de la cadena avícola, equiparen a lo que en el mercado internacional hay? Sería interesante, pero Ecuador no tiene todavía esa posibilidad de poder exportar. Pero lo que nosotros producimos, atendemos de muy buena manera nuestro mercado. Satisfacemos el mercado ecuatoriano. O sea, no hay demanda insatisfecha. Tenemos que cerrar fronteras porque de una u otra manera hay un contrabando, aunque digan que está controlado, no existe. Y eso hace que muchas veces el nivel baje, tanto del consumo de carne de cerdo como de carne de ave. Y sobre todo por el hecho de que, decíamos, tiene que ponerse de manifiesto la calidad y la trazabilidad. Porque, de repente, tal vez en el mercado encontramos de todas las formas de presentarse el pollo como tal, pero no todas son fiables, no todas son consellos acreditables y sobre todo que se consideren verdaderamente inocuos para el consumo. En este trabajo, como técnicos, hacer que dicha trazabilidad se cumpla, hacer que las normas y los procesos se den. Nosotros competimos en empresas grandes donde tienen que tener un tipo específico de antibióticos, de la línea de aditivos para la fabricación que tienen que ir de la mano. Justamente todo lo que tiene que ver con el negocio avícola como tal. Vamos a estar hablando de eso en el siguiente bloque, pero este es momento para hacer un breve corte para unos interesantes mensajes. Volvemos después de los mismos. Sigan en nuestra sintonía. Sigan en nuestra sintonía. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Estamos con Mesa de Análisis de Agricultura y Desarrollo trabajando sobre el tema de la avicultura en el Ecuador con una verdadera experta. Ella es Karina Morán Salazar, ingeniera agropecuaria, sodotecnista, graduada de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil en su primera promoción. Karina, desde el tiempo en que compartimos contigo aquí en la universidad esos conocimientos, esos contenidos, esas prácticas, luego cuando fuiste a la empresa privada, entiendo que tu actividad profesional ha sido enteramente siempre en el sector avícola. Cuéntanos un poco de esa experiencia. Correcto. Bueno, desde que tuve la vocación de estudiar, de acercarme a la Universidad Técnica para el Desarrollo, la Facultad de Educación Técnica. Pues apliqué para, en ese tiempo, zootecnia. Ya. Y mi primer trabajo fue en producción de aves. Yo manejaba la producción de ponedoras, de uno de los pioneros aquí en ponedoras en la provincia de Guayaquil. Moisés Abudumani. Correcto. Don Vicente. Y luego de ahí pasé a la parte comercial, con apenas tres años, dos años de experiencia en el sector técnico, en la parte técnica. Y me gustó. Fui enganchando una cosa con la otra. Y es lo que yo quiero transmitir, gracias a la oportunidad que me estás dando en este espacio, de que el profesional que siembra la universidad, el profesional que sale de aquí, tiene que estar enfocado al negocio en las dos vías. Al negocio técnico, a la parte técnica y a la parte comercial. Ya. Ya, que es de una u otra forma lo que yo pude hacer durante estos ya 20 años de trayectoria en el negocio avícola. Qué bien. Y las claves, hablando de ese tema, porque siempre la gente dice, bueno, cuáles son los tips, cuáles son esa vivencia y esa experiencia enriquecedora que le transmites a la siguiente generación, porque tú manejas un equipo muy numeroso de técnicos también, que están alrededor del sistema avícola. Y que con ellos trabajas esas experiencias y esas vivencias. Bueno, yo me baso mucho en lo que me enseñaron de pequeña. Tuve una abuela maravillosa que influyó mucho en mi vida. Ya. Te pongo un ejemplo, cuando me mandaba a hacer algo, yo le decía a mamá, pero no, es que yo lo hice. Entonces tú también lo puedes hacer. Ah. Entonces lo traspasé a mi vida profesional, a mi vida laboral. Hay calidad moral para poder ser la... Para yo poder decirle a un vendedor de mi equipo o a un técnico que trabaja conmigo algo, es porque yo ya lo tengo que haber hecho. Claro. Entonces yo sé qué grado de dificultad tiene. Yo sé cuál puede ser su problema en alcanzar un objetivo. Sus argumentaciones. Pero se logra. Correcto. De no tomar el negocio. Y simplemente nosotros tenemos que ir enfocados eso una cosa con la otra. Ya. Irlo ligando. Ya. Y en esta empresa que estás, podemos decirlo, sí, Ecoquímica, que es una empresa... La mano amiga. Exactamente. Es una empresa icónica en el Ecuador. Y en el caso de incursionar o de encargarte a ti el negocio nacional avícola, que es impactante, ya escuchamos en el primer bloque las cifras. Entonces, ¿de qué manera ese gerenciamiento avícola, esa aptitud y actitud, con P y con C, que debe tener el profesional para encarar una responsabilidad como la que tú tienes? Bueno, Ecoquímica vio en mí quizás ese, el espíritu de desarrollo, el espíritu de innovación, el espíritu de ver qué más podemos hacer. La parte que yo manejo, que es la parte de ventas y técnica también, hizo pues que como jefe de unidad tenga que incursionar más allá de lo que es un fármaco. Claro. Ya considero que el mercado avícola es un mercado de poco volumen de margen de utilidad, pero eso se ve compensado en el volumen de compra. Claro. Entonces, desde ese punto de vista se cambió la visión completa y pues tenemos una participación muy grande en el mercado ecuatoriano a nivel nacional. Qué bueno. Y en esto es importante que decías la dualidad, ¿no? O sea, ser bueno como técnico y tener también siempre la visión comercial. Por ende, la empresa no tiene clientes, tiene, diría que socios estratégicos, aliados estratégicos. ¿Cómo los enfocan ahí? Correcto. Nosotros tenemos clientes de mucha trayectoria en la compañía. Clientes que manejan, que vienen desde la parte de agrícola, porque Coaquímica tiene tres divisiones, agrícola, farmacia y veterinaria. Oh, ya. Entonces, el productor agrícola tiene sus cerdos, tiene sus aves, tiene sus piscinas de camarón. Claro. Ya, entonces nosotros entramos a complementar ese portafolio. Ya. Ya. Y de esa manera, o sea, la atención personalizada, la atención técnica, ya, que le damos al cliente es lo que hace la diferencia. Y en esto es importantísimo, mencionabas la educación continua, la actualización del conocimiento. Mucho congreso, mucho foro, mucho curso, mucha capacitación. Por ejemplo, yo tengo un jefe que él no está muy de acuerdo en eso, porque él dice, no, pero yo le digo, sí, tenemos que competir, porque también competimos de esa manera. Claro. Competimos con imagen. Claro. Competimos con imagen. Tenemos que salir al mercado a buscar esas ofertas. Claro. Hay congresos internacionales, ahorita mismo hay uno en Atlanta, donde tú puedes ver toda la tecnología para el sector agrícola y cerdos. Entonces, hacia allá migra mucho cliente, mucha gente, mucho técnico, a ver qué es lo que viene en innovación para el mercado ecuatoriano. La tendencia de futuro siempre será importante analizarla. Y la visión que en un momento determinado la empresa privada tiene con relación al negocio como tal y la expectativa también del mercado. Podríamos decir que este rato más gente está adecuada al consumo de carne de pollo. Esos mitos de que tiene antibióticos, de que tiene hormonas, impactan, sí, no, el sistema. ¿Qué crees tú? El promedio ecuatoriano consume de 30 a 32 kilogramos de carne de ave de esa proteína al año. El cápita, ¿no? 140 huevos aproximadamente por año. Es una completa falacia lo de las hormonas. Eso es mentira, ingeniero. En primer lugar, el producto que nosotros sacamos al mercado, y hablo en función de todas las empresas, es un producto apto para el consumo. Claro. Completamente apto. Cumple las normas. Completamente. Hay todos los sistemas que ahora se necesitan, se requieren, todos los sellos de calidad, y en eso sabemos que la agricultura los cumple permanente. Vamos a la par con la tendencia mundial. Exactamente. Y eso es algo justamente interesantísimo que hay que destacar. O sea, siempre la visión de futuro y hacia dónde, en un momento determinado, nos vamos a posicionar, o reposicionar también, en tanto y en cuanto a la tendencia del mercado como tal. Esa la vamos a estar conversando en nuestro último bloque, que trata precisamente de la visión de futuro, avícola en el Ecuador, de la mano de Karina Alexandra Morán Salazar, con esta perspectiva de desarrollo en el sector avícola. Vamos a unos interesantes mensajes, volvemos después. Adelante con ellos. Adelante con ellos. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Ya en la parte final de nuestro programa de hoy, dedicado al desarrollo del sector avícola en el Ecuador, hemos estado conversando con la ingeniera agropecuaria Karina Morán Salazar. Ella es graduada de la primera promoción de la carrera de ingeniería agropecuaria en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Karina, ¿hacia dónde vamos con la avicultura en el Ecuador en este tiempo que está ya por venir? Bueno, no solo con la avicultura, vamos caminando con el sector agropecuario, donde tenemos cerdos, donde tenemos camarón, donde tenemos ganado. O sea, apuntamos a mejorar el desarrollo en el país. Estos sectores que también siguen creciendo. Descomunadamente, siguen creciendo. Siguen creciendo y en esto va a existir necesariamente nuevas promociones, nuevas personas, nuevos perfiles profesionales para administrar todo este crecimiento en el subsector pecuario. Perfiles que tienen que tener las dos vías, la vía comercial y la vía técnica. Es muy importante, es muy importante. O sea, seguir siempre con esa dualidad como tal. Y hablando específicamente del sector avícola, ¿cuáles serían las sugerencias que una profesional de tu nivel, algo más de 20 años en el sector, trabajando permanentemente en avicultura, ¿cuáles serían esas indicaciones que tú le darías a un joven, a un recién graduado del aula universitaria? Bueno, quizás mi mensaje sea un mensaje muy sentimental, a pesar de que soy mujer y mamá, de que nosotros nos guiemos con el corazón, hacia dónde queremos ir. Corazón e instinto también. Siempre tenemos que ser profesionales, pero no solamente enfocarnos en una carrera que nos dé dinero, una carrera que nos haga felices. En mi caso, la avicultura. Y sobre todo, ir de la mano con la tecnología, ir de la mano con el desarrollo del sector. Es la manera de poder no quedarnos. Muy bien, decían por ahí, bueno, en donde te pares, que florezcas. Indistintamente de si estás en la actividad que algún día soñaste, ya estás realizado, sí, muy bien. Pero sí, en algún momento determinado, tienes que ser resiliente y también así mismo fructificar en las condiciones que la vida te proponga. Y en eso es importante siempre aconsejar a los jóvenes, el aula universitaria se hace permanentemente. Y la avicultura en términos generales en Ecuador, ¿hacia dónde ven el crecimiento de la empresa privada? ¿Hacia dónde la tendencia? Seguimos creciendo, los indicadores tal cual como lo dije en el segmento anterior, es de un 8% que ha venido repitiéndose por años consecutivos. Permanentemente, sigue creciendo. Seguimos creciendo, seguimos trayendo tecnología, seguimos mejorando genética, seguimos mejorando nutrición. Siempre trabajando con la tecnología de punta. Por eso es muy importante lo que mencionabas de la actualización, el asistir a los congresos, el ver cuál es la tendencia mundial del desarrollo del sector. Y eso Ecuador inmediatamente lo pone en práctica. Correcto. La inversión entonces tiene que ir de la mano con relación a apuntar ese crecimiento. Y en tanto y en cuanto, aquí han estado otros especialistas también en desarrollo avícola y agropecuario en términos generales. Y siempre nos decían que ahora, inclusive para el gerente en este caso, en tu caso, para tomar decisiones, existe en la nube mucha información. Y esa mucha información en algunos casos puede ser también compartida y socializada. ¿Cómo lo manejarían la tendencia allí? Escuché por ahí que el mundo es uno solo. Nosotros tenemos proveedores que están en otros países. Ya. Que ellos, donde nosotros, cuando nosotros es de noche, para ellos es de día y hacemos negociaciones. Claro, eso es importante también destacarlo. Bueno, Karina, se nos ha terminado el tiempo. Es oro en televisión. Nosotros agradecemos mucho tu presencia. Y te vamos a dar un minuto para que, mirando tu cámara, al mundo, lleves tu mensaje como ingeniera agropecuaria, graduada de esta universidad. Adelante, Karina. Bueno, a todos los jóvenes que están encaminados a poder estudiar esta carrera. Es una carrera que tiene que ser estudiada con mucho corazón. Tiene que ser estudiada con mucho amor. Y de la mano con todo lo que es la tecnología. Tenemos que ser técnicos, profesionales de campo y comerciales. Es la única manera de avanzar. Es la única manera de competir. Y éxitos y suerte en una de las mejores universidades que es donde yo me agradezco. Muy bien. Muchas gracias, Karina Morán Salazar con su mensaje interesante con relación a su vivencia profesional en el desarrollo avícola del Ecuador. Agradecemos que nos sigan escribiendo a nuestros correos electrónicos, dándonos me gusta en las redes sociales y también llamando a nuestros teléfonos aquí en la universidad y el canal. Soy John Eloy, Franco Rodríguez y esto ha sido Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Que estén muy bien. Muchas gracias.